Ha ganado River 5 a 1 aquí en el monumental primera presentación de River después de 3 meses en este estadio. El resultado nos suena exagerado, pero en el desarrollo tuvo algunos hechos que comentar particulares, sobre todo en ese primer tiempo en el que la disputa estuvo mucho más pareja. Una jugada de Barovero, el gol del Pity Martínez, terminaron haciendo de ese primer tiempo un resultado favorable a River. En un primer tiempo de Quilmes se comportó bien, con la intención de salir a apretar adelante, a jugar sin complejos, lo neutralizó a River y lo complicó en muchos pasajes de esa primera etapa. Ese gol de Martínez le cambió todo el panorama. Se sumó al tercer gol de River y el segundo de la producción de Martínez en un segundo tiempo en el que River había arrancado muy bien y Quilmes muy pasivo. A partir de allí, de ese 3 a 1, se agregó la expulsión de Braña y River creció en confianza y el fútbol le fluía y las individualidades se inspiraron y Quilmes lentamente se fue apagando en su ilusión, en su rendimiento, hasta conformar el 5 a 1 que, si vemos el tramo final del partido, hasta pareció corto porque River incluso desperdició algún gol, pero por el primer tiempo no tenía pinta de goleada el partido. Una victoria que deja un gran saldo para Gallardo, por supuesto, porque todavía hay que sumarle al probable 11 de River los que estaban afuera, los que estuvieron ausentes, más la presencia de D'Alessandro que le puede dar un salto cualitativo. Para Quilmes tratar de repetir en lo posible ese primer tiempo en donde se vio su mejor versión, aunque por supuesto no alcanzó para completar un gran partido.